Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Onda Actualidad, de Onda Occidental Cantabria. Estamos aquí en nuestro estudio de Cabezón de la Sal, como cada semana, para traeros protagonistas. Protagonistas a través de la radio y a través de la televisión. Como digo, Onda Actualidad. Y antes de presentaros a nuestro invitado y entrar en materia, vamos a ofreceros, como siempre, descárgate nuestra app para poder escuchar la radio en todas las partes del mundo y recuerda que tenemos un canal de YouTube a tu entera disposición. ¡Vamos con ello! Bueno, pues ya sin más, después de hacernos un poquito de publicidad, vamos a entrar en materia. Nos gusta atraer a personajes, a gente que tiene algo que contar, que tiene algo que decir. Unas veces son políticos, otras veces son gente de a pie, del comercio. Pero hoy hemos decidido tirar por la calle del medio y como sabéis que aquí nos gusta valorar como se merecen y además reconocer lo que hacen los artistas de nuestra tierra y también de la vecina Asturias, pues hoy os voy a traer un cantante. No es habitual, ¿verdad? No es habitual que traigamos un cantante a esta hora de Onda Actualidad, pero merece la pena, merece la pena conocerle y escucharle. Hoy aquí en el estudio de Onda Actualidad, de Onda Occidental Cantabria, tenemos a Javier Herrero. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Qué tal estás, Javi? Pues bien, muy contento de estar aquí contigo, la verdad, y agradecido por la invitación y por todo, porque la verdad es que, pues a raíz de la primera canción que todo surgió de una manera tan rápida que lo que menos me esperaba era llegar a estar aquí hablando contigo ahora y la verdad es que... Para entrar en materia, queridos espectadores y oyentes, Javier Herrero es cantante, Javier Herrero es cantante. No sé qué tal se le dan las montañesas, escucharlas las escucha, porque habitualmente cuando estudió, empezó todo esto de la pandemia, el confinamiento y todo esto, no se escuchaba mucho, porque él es natural de aquí, de Cantabria, y bueno, ahora le vamos a conocer un poquito mejor, pero escuchaba Onda Occidental y las montañesas, escucharlas las escucha, cantarlas no lo sé. A él le gusta otro estilo musical que vamos a conocer hoy aquí en Onda Actualidad. Bueno, Javi, ¿tú de dónde eres? Para que te vaya conociendo la gente... Pues nada, yo soy... es una mezcla un poco rara, porque mira, soy nacido en Santander, el carnet de identidades es nacido en Santillana, vivo en Torrala Vega, pero yo me considero de arroyo, así que imagínate cómo está la cosa. O sea, tú se puede decir que eres de arroyo, ¿no? Te gusta decir que eres de arroyo. Allí tendré que acabar por lo menos. Oye, vaya un pueblo chulo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que es un pueblo... no tiene nada, pero lo tiene todo a la vez, porque bueno, pues oye, pues de pequeño, pues lo que te digo, tuve allí los cuatro abuelos, desde pequeño jugando ahí con los amigos, con cosas sencillas, al final... También es verdad que tuve la oportunidad de vivir lo que en Cantabria ahora sería un documental, que es pues toda la época que se vivió, que la generación mía estuvo ya al límite, pues las casas sin baño, ducharte en baldes y todas esas cosas que al final, pues lo he vivido allí, con los cuatro abuelos, pero al final te queda el recuerdo ese que dices tú, parece mentira que estoy así, ¿verdad? Esto te tocó a ti, allí con tus abuelos, tanto maternos como paternos, pero ahora vives con todas las comodidades. Sí, sí, ahora sí. Ahora ya, bueno, además metido en este mundo de la música, ¿no? Pues con todos los adelantos técnicos, ¿no? Pues sí, sí, porque mira, hablando de adelantos de música, me acuerdo que de crío mi madre me grababa en Radio Cassette y tenía que estar pendiente, pues eso, pues, de dar al rec y como ahora tú pones el ratón encima de un archivo y ya te sale, pues mira, está la fecha del archivo y cuándo está hecho. Mi madre grababa y decía, Javier, cinco años, Beatriz, un año, ¿sabéis? Y venga, al play y grabar. Y entonces sí, ha cambiado todo, evidentemente ha cambiado mucho. Por lo que me dices, Javier, a ti lo de la música te viene de pequeño, ¿no? Me viene, no es que me venga de pequeño, lo que pasa es que al final lo que le digo, hablaba con mi madre antes de venir aquí, digo yo, ¿qué le digo a este hombre? Y es que al final me pongo a pensarlo y es que ha sido todo casualidades. Todo casualidades porque, mira, de pequeño me grababa, yo hacía mi programa de radio en casa, con Radio Cassette, grababa, luego me escuchaba. Mi madre me grababa cantando, pues, versiones de Sergio Dalma, algunas se por ahí que es para reírse, la verdad, porque son graciosas. Bueno, así se empieza, ¿no? Y luego, pues, al final el paso así que yo podía decir que sería la base de donde empezó la cosa... Yo descubrí la música, fue, de casualidad, un día que fui a la peluquería del barrio, y te estoy hablando ya de en el 98, me parece que es, sí, cuando Manolo García sacó el primer disco de Arena en los bolsillos en solitario, y yo escuché una canción de fondo de él, y se lo pregunté al peluquerio, oye, pues, ¿este quién es? Y era yo un crío, pues, me compré el Radio Cassette, y fue a raíz de Manolo García, Manolo García, Manolo García, iba rollo en el coche de mi padre, pues, al Radio Cassette, mira, escuchad esta canción, para adelante y para atrás. Y luego, con el paso del tiempo, pues, tanto Manolo García, Manolo García, pues, un chico, un amigo mío, Óscar, conocía un tributo de Manolo García, y de casualidad, pues, les hacía falta un cantante, y me dijo, pásenme un audio cantando una canción que se la envío, y al final, pues, de los que se le enviaron, pues, me cogieron, y estuve probando con ellos, y estuvimos ensayando varias canciones de Manolo García, lo que pasa es que luego, al final, pues, no cuajo muy bien la cosa, porque también a mí me pilla un poco grande el hecho de cuando tú vas cantando en el coche, te las sabes todas, pero cuando estás delante de una orquesta, y se pone a tocar, cambia, y ahí te das cuenta, pues, que es un trabajo difícil, y a raíz de eso, pues, no cuajo, y dije yo, ¿cómo que no va a cuajar? Voy a poner aquí lo que hay que poner y para adelante, ¿no? Ahí fue cuando me apunté a las clases de guitarra, y sigue el cúmulo de casualidades que te digo, porque, pues, pregunté a Sergio Azcona, y que iba con el instituto, que es el que tiene estudios Bindu, que me ha grabado las canciones, y me dijo, pues, mira, yo conozco a Mario Galván, que es profesor de guitarra, y Mario Galván es el guitarrista de Emboque, que es un grupo de heavy metal de aquí de Cantabria, pues, llevan 25 años. Pues, no llevan años ni nada. Yo lo estuve en la terminal ahí tocando, ¿eh? Pues, ahora, precisamente, han hecho, han sacado DVD ahora, del 25 aniversario, y está muy guapo, la verdad, un concierto que hicieron, pues, con colaboraciones de nivel Barón Rojo, o sea, importantes. Y me apunté con ellos, y después, pues, surgió la cosa del estudio Azcona. Pues, yo grababa una canción y él me animaba, y yo, venga, pues, vamos a hacer una. Y vino, pues, la batalla. Sí, pero esto es casualidades de la vida, como tú dices, son casualidades de la vida, pero, claro, si no pones de tu parte las casualidades se quedan en eso. Siempre lo digo que, yo no veo la tele. Yo, por ejemplo, yo estoy en casa, y cuando veo que estoy ya un poco aburrido, cojo el coche y me voy por ahí afuera, solo muchas veces, o a rollo. Muchas veces digo, venga, ¿a dónde voy? Y cuando me doy cuenta, ya voy por Puente San Miguel, y digo, ya vas para rollo. Pues, tienes buenos amigos para pasar un rato, ¿eh, tú? Sí, ahí sí. Algunos amigos de estos mundiales, que los conocemos todos, ¿eh? Gente de fiesta, o sea. Tú en un concierto tendrías muchos seguidores, muchos fans, además de los ruidosos, seguramente. Sí, porque no sé si me prestarían atención o se liarían. Zona de bar, ¿eh? Esto es zona de bar, ¿eh? Zona de catering, estos amigos. A ver si acabas y bajas para acá, ¿eh? Oye, Javi, hablábamos de la batalla, que ahora la vamos a escuchar, para que aquellos que no te conocen te vayan ya perfilando, que sepan por dónde van los tiros. Con esto de la... ¿Tú compones? ¿Compones tus canciones? Sí, las hago todas. De hecho, si te diría, igual tengo 700 canciones, porque muchas veces estoy trabajando y me están hablando y me entra por aquí, me sale por aquí, porque estás en algo y muchas veces me voy a la caseta de trabajo, en este caso no es caseta, pero bueno, donde esté. Me voy a una esquina en el audio del móvil y grabo ahí, tengo audios, bueno. Lo que pasa es que no siempre lo sacas para adelante, la verdad, y es muy complicado. Sí, las musas te vienen y cuando menos te lo esperas, a ti no hace falta buscarlas, ¿no? En cualquier parte... Es que es un poco... No sé, por ejemplo, la última canción esta que he hecho, en una semana, se cayó ahí sola. Y me pareció... Dije yo, joder, cómo... Esas son las buenas, esas son las buenas. Bueno, la tarde... A veces cuando piensas en una canción para hacerla un éxito, otros artistas que conocemos aquí de Cantabria, nunca pensaron que sus canciones podían ser un bombazo, creían que otras podían tener más éxito y es la gente la que al final decide... Sí, nunca se sabe. Hombre, yo no pienso en eso, la verdad. Yo lo que... Al haber aprendido a tocar un poco la guitarra, poco, porque estoy aprendiendo y todavía me queda muchísimo. Pero el rato que estás ahí, que muchas veces tiras frases por tirar, ese rato que estás ahí en casa, con la televisión apagada en casa tranquilamente, con eso... Y a veces coinciden dos frases seguidas y dices, anda, mira, yo me voy a media canción. Sin querer, ¿sabes? No hace falta... O sea, si te lo propones, estoy seguro que no te sale. Pues sí, a mí no me sale, lo he intentado, a mí no me sale. Bueno, la batalla, ¿de dónde nació? ¿Cómo nació esa batalla? ¿Ese primer single, se puede decir? De la batalla, pues eso, pues vivencias. Como el otro día te decía Manuel Jesús, pues oye, al final muchas veces... Unas veces es por vivencias y otras cosas es porque te gustaría decidir algo. ¿Y la batalla de qué va? ¿Con quién te peleas? ¿Con mucha gente o con solo uno? No. ¿O una? Era una guerra ahí de... Una guerra de intereses. Ya sabes. Bueno, pues para ir conociendo mejor a Javier Herrero, ¿qué os parece? ¿Qué os parece ahí en realización si nos metéis la batalla? Que tiene videoclip y todo. Y sabéis por dónde van los tiros, aunque los oyentes de Onda Occidental Cantabría ya la han escuchado más de una vez. La batalla con Javier Herrero. Vamos a ello. Música maestro. Desvergonzaré, orgullo mío, saldría de un disparo y te diré. De las miradas queman cada día más que ayer, los atrinceraré, mi brigada más armada y me entregaré, con los brazos en alto por si te quieres defender. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Música maestro. Deslegaré mi plan para que sepas bien dónde tienes que disparar No importa si duele, esto tiene que terminar Esperaré al final, cuando estemos cerca, poder mirarte una vez más Sonreír sabiendo que por ti vine a luchar Ah, conmigo lo que sientas pero no me dejes vivir Si no vas a ser a tu lado prefiero acabar aquí En el campo de batalla donde hoy me entrego a ti Ah, conmigo lo que sientas pero no me dejes vivir Si no vas a ser a tu lado prefiero acabar aquí En el campo de batalla donde hoy me entrego a ti No, 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 no Oye, tienes un buen espejo. Si el espejo era Manolo García, no es un buen espejo en el que mirarse. Manolo García, son palabras mayores. Pero bueno, no es un mal espejo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que Manolo García me gusta muchísimo porque al final siempre que canta te manda un mensaje, ¿sabes? Y al final manda un mensaje de cosas muy sencillas, como al final aprovechar el tiempo, vivir con lo básico y siempre que le escuchas a la entrevista, pues es que te engancha. Y al final a mí me preguntas de cantantes, ¿cuánto conoces este, este y tal? Y al final soy muy limitado para eso. Conozco a Manolo García y poco más, los que me gusta escuchar, porque Manolo García, pues eso, escucha una canción y luego la puedes escuchar y es diferente. Te gusta lo que transmite Manolo García con su música y con su letra, ¿no? Bueno, pues esta batalla que la hemos pinchado, ¿eh? La hemos pinchado en Onda Occidental. Sonó mucho, sonó mucho, sí. Y si no, ya se encargaban tus amigos de meternos a esa expresión para que la pongas. La verdad es que es una canción que tiene ritmito, joder, tiene ritmito. Fue otra casualidad, porque desgraciadamente con la pandemia, pues oye, hemos pasado lo que estamos pasando y coincidir, sacar una canción con tener a toda la gente encerrada en casa, mira, solo te queda escucharla. Es que no puedes hacer otra cosa, pones la radio, la tienes y dices tú, pues mira, el recuerdo de la pandemia a mí, dentro de lo malo, porque es una desgracia, pues me va a quedar bueno. Porque yo estuve un mes y medio en casa encerrado, todos los días en la mañana, todos mis primos, mis amigos, todos. Era una guerra, a ver quién mandaba el mensaje, a ver si dice lo mío. La verdad es que es un placer poder echaros un cable. Mucha gente que no contacta con nosotros porque no sabe, porque no cree, porque lo que sea, que es respetable. Pero yo estoy deseando echaros una mano. Tú has elegido un difícil camino, el de la música, que hay tanta gente, hay tanta gente metida en esto. Se necesita mucho trabajo que ya le ponéis, muchas ganas que ya le ponéis, pero mucha suerte también. Se necesita mucha suerte. Yo al final, pues lo que te digo es que no, o sea, yo no pretendo nada a ello. Es una afición que me gusta, me están enseñando y pues la gente con la que te rodeas de casualidad, pues mira, el otro día que te digo conocí a Afonso de las orquestas, he hecho un partido de pádel y cuando ibas a empezar dijo, mira, dos cantantes. Y yo dudaba, pero digo, si es que se es el Afonso, pues luego está en su casa, me ha enseñado cosas y al final te ves que hay con gente que dices tú, pues a mí no me hace falta aspirar a nada. Si solo el vivir estos momentos como estar ahora aquí contigo, pues... Afonso es un artistazo como la Copa de un Pino, le conocemos a él y a su familia, lleva tantísimos años en esto de la música, es un showman encima de un escenario. Es capaz de imitar a cualquier cantante que se precie, desde Joaquín Sabina, Enrique Iglesias, lo que haga falta, además dirigir una orquesta como lo ha hecho en orquestas de mucho nombre, con muchas personas en el escenario, pues a ti te gustaría que algún día subirte al frente de una orquesta de estas características o los tiros llevan por otro lado. ¿Sabes qué pasa? Que a raíz de ir a las clases de la guitarra, sí que es verdad que alguna vez lo hago, de subir alguna versión de alguna canción, porque te gusta lo que estás cantando en el momento, pues cómo te suena y dices, y otra vez, y otra vez, y la cantas otra vez. Pero cantar canciones de otros en una orquesta no me vería, ¿sabes? Me gustaría, pues sí que me gustaría tener siete o ocho millas, por ejemplo, y un día, como les digo a los amigos, en la plaza del Ayuntamiento de Santillana. Cantar, ¿no? Ahí me pongo. Bueno, pues no lo vas a tener difícil. Y eso sería ya... Tienes que hacerles las canciones. Esa sería la meta. Porque, claro, nuestros espectadores lo que tienen que entender es que tú curras. Aparte de hacer música, tienes que currar cada día, ¿no? Eso sí. Es que lleva mucho tiempo. Cuando Mario, que tiene mucha experiencia en esto de la música, me lo decía. Al final es que tú vas a un concierto, la gente viene, disfruta y se va. Pero claro, tú te quedas ahí, tienes que recoger, y para haber llegado a ello has tenido que componer tus canciones en casa, tú... Y es que es un trabajo muy... Muy sacrificado. Es muy sacrificado y además hay que tener algo profesional para poder vivir de ello, porque de la música no vives. No, es imposible vivir de ello, es imposible. Yo no aspiro a ello, pero es imposible. Nunca se sabe. Eso decía, por ejemplo, David Bustamante cuando cantó el primer karaoke allí en San Vicente de la Barquera de la mano de Onda Occidental, seguramente que él no pensaba. Jamás se le pasaría por la cabeza estar donde está. Jamás. Pero bueno... El karaoke de San Vicente de la Barquera... También lo ha cantado, sí. Como ensañudo, también cuando estaba ahí trabajando con las orquestas y eso, me dijo un día, voy a hacer un karaoke, porque como siempre en las escenas de empresa que coincidíamos trabajando, pues cantaba yo por ahí y eso. Ah, vente un día al karaoke este que vamos a hacer allí. Y yo he pensado que era un karaoke, pues eso, un karaoke pequeño, pues como puede ser un local de un bar o eso. Sí, sí. Llegué allí, vi la orquesta que ya subí... Pero bueno, una experiencia más. Sí, sí, no, sí, recuerdo qué edad. Contacto con el público. Hay tres o cuatro amigos míos ahí debajo, la plaza llena, así que mira. Bueno, nunca se sabe, el futuro, lo que nos depara el futuro no lo sabe nadie, estaría bueno que supiésemos a dónde íbamos a llegar. Lo importante es afrontarlo como tú lo afrontas, ¿no? Voy a hacer mis canciones, voy a hacer lo que me gusta, y después que el público elija si está bien hecho o no, pero quedarte conforme contigo mismo. Sí, al final es que lo que te he dicho antes, que son todo casualidades, porque si yo, por ejemplo, miro para atrás ahora y digo, me gustó, ¿cómo me gustaría hacer una canción que sonaría en la radio, que me haría una entrevista, que conocería a Afonso, que me invitaría a tocar con él como invité el otro día? O sea, si te lo propones, es imposible que llegue, porque lo verías como decir, es que esto es imposible. Es imposible, ¿no? Y al final, pues mira, poco a poco vas encontrando gente como tú, que te apoya, que te echa un cable, que... Pues oye, y vivirlo con la ilusión de siendo precavido de momento a momento, pues es lo mejor, al final, pues oye. Bueno, poco a poco, ¿eh? Las cosas... Eres joven, Javi, ¿cuántos años tienes? Bueno, ya estoy rozando la edad de David del Nomo. Tengo 35. Este año haré 35 otra vez, porque... Te los cambio, te cambio los años y te doy la gorra. El año pasado prescribe, entonces este año vuelvo a cumplir 35. No te queda nada, amigo, te quedan los mejores años de tu vida por vivir. Es decir, ahora que ya tienes una cierta experiencia, que sabes lo que quieres, que tienes, bueno, esa falta de experiencia que cuando tenemos 18-20 años no tenemos y que a veces nos hace hacer locuras. Tus locuras ya llevan un camino bastante recto, ¿no? Sí, bueno. Al final todavía no se sabe lo que puede venir, que lo mismo que el año que viene se te antoja ser... Astronauta no, ¿eh? ...de telediarios. A ver, tenemos que mandar a Cayuso contigo a Luna. Cayuso, déjale, déjale, tranquilo, pobre, está... Hasta me ocupo con sus labores. Javi, has hecho otra canción. Has hecho otra canción que me la has mandado, que no la he puesto, no la he puesto porque habíamos quedado en que íbamos a hacer esta entrevista y la queríamos presentar como mandan los cánones, bien presentada. Pero es diferente a esta batalla y la veo, la he escuchado, la he escuchado un poquito, y más cuidadita, más... Y no es que te hayas esmerado más, sino que no quiero decir que no la hayas hecho con la batalla, pero que esta está como más cuidada, ¿no? Sí, no, tienes toda la razón porque cuando yo escucho la batalla ahora, se lo he dicho a los amigos, digo, es que me parece una canción de juguete, porque la nota es como la primera ilusión y fíjate que ha pasado nada y siento como más inmadura, la siento, ¿sabes? Entonces, sentado en mi nube, al final ha salido todo a raíz de perder a mis abuelos y entonces, pues, la letra es un poquitín, o sea, muchísimo más sentida porque... Sale de adentro. Sale de adentro, sí, es. Sale de adentro, sale de adentro ahí, Javier, sale de adentro. Sí, porque, bueno, hay gente, todos los que hemos perdido a alguien, pues, siempre sabes que ellos qué podrían decir, ¿sabes? Y lo que nos han dejado de lo que te queda y... Yo sabes que soy un defensor a ultranza de las personas mayores, soy muy admirador de las personas mayores por todo lo que nos han dado y los admiro mucho, de verdad, no lo digo por decir, sino que es lo siento y mis programas de radio, el 90%, van destinados a ellos porque se lo merecen todo, ¿no? Entonces, no me extraña que tengas ese sentimiento hacia tus abuelos que habrás compartido tantos momentos tan bonitos y tan espectaculares que no se te van a olvidar en la vida. Bueno, pues, vamos a acabar aquí la... Primero, ya lo has dicho, que tus esperanzas no son subirte ahí a la televisión española a cantar el día de Especial de Nochevieja, pero, hombre, igual puedes cantar en el Especial de Nochevieja de Onda Occidental el próximo año. Encantado, y si son con cinco o seis canciones más, yo te robo el tiempo que quieras. Lo que pasa que, es lo que iba, esto de las canciones que te lleva mucho tiempo, porque es que desde la batalla a Sentado en mi... Sí, Sentado en mi nube. Pues, en Sentado en mi nube, ¿cuánto te ha pasado? Pues, es que se ha coincidido ahí una mala racha entre lo del confinamiento, luego, desgraciadamente, a los del estudio les entraron a robar, y luego que, pues, tengo confianza con ellos y tampoco yo no soy ni impertinente, no me gusta meter el Especial y han hecho un trabajo. Me da igual esperar un poco más que un poco menos, porque la verdad que cuando escucha la canción... Porque de esas 700 canciones, la verdad, que prepara alguna más. Sí, tengo, o sea, acabadas, tengo seis o siete ya acabadas, acabadas. Lo que pasa es que, bueno, es lo que te digo, hay que ir a trabajar... Hay que meterle mano, Javi, hay que tener que meter presión, que si no, no hacemos el CD. Sí, sí, no, tener, tener. No hacemos el CD, entonces... De hecho, estamos ahí con los de Estudios Vindio, que están encerrados, ya sabes, y... Y los conozco, y ahí graba también Manos Jesús y Huellos y... Pues estamos ahí, voy a hablar esta semana con ellos, para... me van a proponer ahí... Hay que sacarle, el CD, hay que sacarle, hay que... Hay que intentarlo, hay que intentarlo. Este verano, que ya no se van a abrir las puertas, vamos a ser optimistas, este verano, pues tienes que hacer algún concierto ya, hombre. Sí, no estaría mal, la verdad. Bueno, pues, Sentado en mi nube, es el segundo sencillo que nos va a presentar Javier Herrero, pero lo vamos a hacer en directo, ¿eh? Le hemos pillado, le hemos dicho, mira, aquí vamos a tirar la casa por la ventana, y vamos a colocarle aquí en el centro de nuestro estudio, que no es que sea muy grande, pero lo suficiente para que Javi nos muestre su segunda canción, y yo lo que aprovecho ya es para despedirme, ya te dejamos con la canción, ahí para que la cantes a todos los oyentes y espectadores de Onda Occidental, aquí en Onda Actualidad, y nada, que sabes que, hermano, que aquí estamos para echar un cable. Pues nada, muchas gracias por todo, y nada más, es que no te puedo decir nada más que gracias, porque no me esperaba estar aquí, no me esperaba que hagas esto por la gente desinteresadamente, porque al final para mí es una afición, y tú la estás echando para adelante, y no hay palabras para agradecer. Para mí es una afición sentarme aquí, para mí es una afición sentarme aquí cada día, y compartir contigo y con otra gente como tú, esa es mi afición. La tuya es la música, la mía la radio y la televisión. O sea que compartimos aficiones, y por lo tanto, lo más importante en esta vida es ayudarse unos a otros. Poner lo que a él le falta, si se lo puedo poner yo se lo pongo, lo que me falta a mí, que me lo dé él. A mí me hace falta la música, pero no tengo ni idea, hacer una canción me la deja Javi, me la presta, y yo presto los medios de comunicación para que él muestre sus canciones, así de fácil y así de sencillo. Javier Herrero, gracias por venir aquí al Estudio de Onda Occidental. A ti, Marcelo. Ahora te dejamos con esa canción, y que triunfes, ese es mi deseo, que triunfes. Muchísimas gracias. Porque triunfar como cantante puede ser más o menos difícil, pero es muy complicado triunfar en la vida. Y tú llevas el buen camino, que te lo emprendieron tus abuelos, tus papás, tus amigos, tu familia, y el camino que llevas es el correcto. Así que, suerte, Javier Herrero. Muchísimas gracias. 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 Gracias.